Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Amor, amor, y lo traigo un querer tan adentro estando en mi alma, que perdido hasta la calma por querer a esa mujer, a esa mujer. Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Amor, amor, y lo traigo muy adentro estando en mi alma, que perdido hasta la calma por querer a esa mujer. Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. Amor, amor, y lo traigo muy adentro, que hay momentos que no siento, donde tengo el corazón. No me quede, yo haga el promovio, no quede en el sol, solo en el sol, solo en el corazón. No me quede, yo haga el rostro, solo en el sol, solo en el sol, solo en el sol, solo en el sol. No me quede, yo haga el rostro.